La Línea Tenemos que estar mucho más juntos La Línea No hay mucho más juntas Llegamos a la próxima ¡No! ¡No hay sí! ¡Bueno, bueno! Voy a ver cómo se desmarca. ¡Venga, vamos chicos, seguimos trabajando, ¡eh, eh! bien bien Sergio bien bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien ¡ay! vamos bien aplausos